Pues yo si tuviera que destacar algo del Executive MBA de la EOI es la E de Executive, porque creo que en estos tiempos en los que estamos es una E de emprendimiento, es una E de entusiasmo, es una E de experiencia y es una E de trabajo en equipo. Y yo creo que son los valores que se respiran en las aulas. Un máster que yo creo que se caracteriza por la creatividad y la innovación en el profesional de hoy y del mañana para poder dirigir y gestionar líderes con éxito. Os tengo que dar la enhorabuena porque yo creo que es la única escuela de negocios en España que está totalmente enfocada a una visión emprendedora, innovadora, a la tecnología. Yo creo que tenéis una visión futurista y no como algunas otras que miran más hacia el pasado. La verdad es que si desde pequeñito no se educaran conforme lo habéis hecho con vosotros, con los valores que inculcáis, yo creo que España ahora mismo sería un país mejor y diferente. Y sobre todo también por el equipo docente que tenéis, jamás me hubiera imaginado que profesores del nivel o de la categoría de los que tenéis aquí estuvieran y se relacionaran con nosotros como lo han hecho tanto fuera como dentro de las aulas. Y eso yo creo que es lo que me llevo este año, tanto los conocimientos aprendidos como los valores, una dosis de humildad enorme, un calor humano de todo el profesorado y de todo vuestro equipo y por supuesto el atrévete, el levantate si te caes, atrévete, emprende y eso es lo más importante para mí. Gracias al Executive MBA de la EOI pudimos conocer en noviembre del 2012 San Francisco, la gran capital del emprendimiento y el núcleo de Silicon Valley. Durante una semana visitamos empresas como Google, universidades como Stanford y en mi caso particular me pude traer cantidad de conocimiento, además de la experiencia de haber conocido una startup en San Francisco, 2600 hercios, que nos ha servido para montar la nuestra aquí en España. Muka es una startup de base tecnológica que pretende revolucionar la forma que tienen de contratar servicios de telecomunicaciones las pymes españolas. Igual que Dropbox subió el disco duro a la nube, lo que pretende Muka es subir a la nube la oficina de miles de pymes. La verdad es que para mí dentro del programa del Executive MBA una parte clave era el enfoque en la innovación y el pensamiento creativo dentro de lo que es hoy en día en los negocios, la creatividad aplicada al modelo de negocio, como tengo que pensar hoy en día en un entorno que es más bien hostil o hasta, no sé, muy complicado para al final mover a la gente, motivarla, pues la innovación al final me ha aportado visión, ese pensamiento diferente, he podido aplicarlo directamente también en mi trabajo en paralelo y yo creo que al final sin este enfoque, sin esta sensibilidad que nos lo han dado, mi trabajo hoy día sería diferente. ¡Gracias!